Este debate que ya se ha molido a través de los años es Messi vs. Maradona. Yo escuché a un argentino decir que Messi nunca va a llegar al escenario de Maradona. Esto fue después de ganar la Copa. Una Copa que nunca ganó Maradona, por cierto. Messi no ha ganado el Mundial, pero Maradona nunca ganó Copa América. En Brasil es un logro bastante grande. Pero interesante, siguiendo la corriente a ese pensamiento de imaginación contra la lógica. Porque la lógica dice que Messi es el mejor argentino de todos los tiempos. Y quizás el mejor jugador de todos los tiempos. Pero Maradona jugó la del 87 en su país. Pero no la ganó. No la ganó, quedó cuarto. Porque Colombia quedó tercero. Pero lo que quiero decir es que es válido, aunque no tenga lógica, es válido que las argentinas digan eso. Porque son las emociones que provocaba Maradona. Eso iba a decir yo. Es su vida, el entorno de Maradona. El entorno de Maradona. Era muy emotivo. No, y el drama. El drama que le ponía al juego. Cómo él llegaba y jugaba casi todos los partidos como si fueran su último. Es una cosa que es difícil de replicar. Y quizás que estamos entrando en una época donde no se va a ver más. Entonces, por eso la idolatría que hay en Argentina por Maradona. Y encima ahora su muerte, que lo hace todavía más grande. Porque ahora no hay límites corporales. Se vuelve casi como un santo o un dios. Entonces, me siento mal por Messi. Porque te digo algo. Lo que yo vi en este torneo, aunque le pasó a Messi mucho más tarde en su carrera, comparando con Maradona. Era muy parecido a lo que hacía Maradona en el sentido de inspirar a tus compañeros a pelear por ti. Fíjate que Emiliano Martínez dijo, yo quería ganar esta copa más por Messi que por mí, el arquero. Oye, Maradona era camorrero y buscapleito y peleonero. O sea, tenía la escuela de la calle. Mientras que Messi tiene la academia del fútbol como tal. Exacto. Esa es otra cosa, que sentían a Maradona más de ellos. Porque obviamente Maradona venía de una familia muy humilde. La historia de él se sabía, la de sus padres, la de sus hermanos. Todo alrededor de las esposas, de los hijos. En fin, él no solo era el jugador de fútbol que era, pero era todo un personaje. Y Maradona desde chiquito jugaba el fútbol para entretener. A los 10 años, 12 años, en los shows de medio tiempo, era Maradona. Haciendo shows de trucos con la pelota. Malabares, sí. Messi no lo criaron para entretener. Lo criaron para hacer una cosa. Y eso era ganar y meter goles. Como sea. Como sea. Sea de manera linda, de manera fea. ¿Verdad? Entonces, son dos estilos de pensar muy diferentes. Aunque Messi también juega un fútbol estéticamente muy agradable. Pero son propósitos muy, muy diferentes. Y esa es la cosa. El equipo hoy en día no juega el fútbol para entretener. Así es. Además, Mateo, quiero apuntar esto antes de que se me olvide. La gente, yo creo que en cualquier país del mundo, se siente identificado con aquel personaje, en este caso con cualquier futbolista, que se exprese como ese personaje de la calle, ¿no? ¿Cierto? Ay, ¿qué te pasa con el pibe? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? Tú veías ese tipo de gestos del pibe. Estoy. Pero entonces, disculpa, Carita, antes que se me dé la idea. Entonces, el flemato dice, mi estimado Guti, ¿qué es lo que le está ocurriendo a usted? O sea, son dos cosas completamente distintas. O sea, la gente es la que dice, ese man, ¿qué le pasa? Ey, es una situación complicada. Tienes que... Yo le vuelo la cabeza. Tienes que sacar al gorila, tienes que sacar al pelionero, al tipo que es, que es frentero y que es entrompador, ¿cierto? En estos casos en el fútbol, pasan cosas como la que ocurrió con Maradona cuando clasificó. No recuerdo si fue al Mundial. Veo, me la van a tener que chupar de aquí a no sé qué parte. O sea, eso fue escandaloso. Eso fue escandaloso. Pero a la gente le gustan ese tipo de vainas. Y eso que... Eso raya con el tema de la mala educación y esas cosas. Eso fue el perdón mundial. Sí, que ganó un partido. Eso fue el perdón mundial. Entonces... Bueno, nosotros teníamos a Teo, ¿no? Teo también manejaba esa... La gente se sentía muy conectada con él, precisamente de donde viene Teo.